Araceli González merendó con su hija Flor Torrente la retó por una costumbre que tiene. Araceli González se juntó a merendar con su hija Flor Torrente y mientras grababa unas historias de Instagram. Contando su rutina del día, se vio molesta con una actitud de la joven actriz que no dejó pasar desapercibida y la retó ante sus miles de seguidores. Ya almorzamos, estuvimos trabajando, ahora vinimos a merendar y después vamos a correr. Como yo no puedo comer torta me hicieron especial esto para mí, un plato de frutas, con granola. Comenzó diciendo Araceli mientras mostraba su deliciosa merienda. Segundos después se la escucha decir comillas basta Flor. Florencia. Odio que me coman del plato. Salí, a lo que muy divertida su hija respondió, ella siempre te chorea toda la comida. Le estoy choreando una frutilla y me dice no te la comas. La actriz compartió una tierna foto con Flor Torrente y Toto Kirchner y con gran alegría contó, hoy es uno de los días más emocionantes para mis hijos y para mí. La familia logró finalizar el trámite para obtener su ciudadanía italiana y la actriz explicó por qué era tan importante para ella este momento. Crecí con esta comunidad preciosa de italianos. De parte de mi mamá de apellido Monteferrario. Relató González, pero le ganó la nostalgia, tengo un borbotón de emociones que no me deja real respirar. Tiene un significado maravilloso en mi vida. Gracias al universo por este regalo. Después de mucho tiempo llegó nuestra ciudadanía italiana. Los tres fueron juntos a buscar su pasaporte y Araceli contó, compartimos un café con el consul esta mañana. Marco Petaco, que nos dio la bienvenida abrazo a mis ancestros sintiéndome parte de ellos. Para concluir, agregó, escuché tantas historias de niña. De desarraigo y cobijo en este país maravilloso. Mi país que les dio un lugar en el mundo. Abuelo sé que estabas ahí, te amo. Fuiste y sos mi referente de lucha.